Música Del libro de San Mateo Vamos a leer el verso 23 en adelante Y vamos a hacerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en la sinagoga de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama Por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían Dolencias Yo no sé cuantos tienen dolencias Así que al Señor le traían todos Los que tenían dolencias Los afligidos Por diversas enfermedades Y tormentos O sea personas atormentadas Personas afligidas Y aparte de eso También le trajeron Dice Los Endemoniados Lunáticos O sea personas Enfermas de la mente Con problemas mentales Lunáticos Y Paralíticos ¿Y qué más dice? ¿Todos juntos? Y Los Sanó Y le siguió Mucha gente De Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán Hasta aquí La palabra Del Señor Este mensaje Tiene como título Cicatrizando Las heridas Levante sus manos Y oremos Por favor Ayúdeme Para que este mensaje Sea poderoso En estos momentos Amén Padre Que estás en los cielos En el nombre de tu Hijo Jesucristo En esta hora Me acerco a tu presencia Para mí Es un gozo Es una bendición Muy especial Estar en este lugar Dios mío Gracias por este privilegio No soy digno Señor Te ruego que Esta palabra Que tú has puesto En mi boca En mi corazón Sea Señor Para edificación Para alimentar La fe Para fortalecer A tu pueblo Para libertar A los cautivos Por obra Por obra de demonios Por obra del diablo En el nombre Un ministerio Un ministerio Curativo O sea que Él iba Por todas partes Sanando Jurando Libertando Iba por todo lugar Dice la palabra Iba por todo lugar Por campos Por aldeas Por todos sitios Por diferentes provincias Iba Predicando primero El evangelio Él primero Predicaba Enseñaba Y luego Oraba Por los enfermos Y muchísima Cantidad de gente Le seguía Por estos milagros Por estas cosas Los que estaban enfermos De diferentes dolencias Y los que tenían familiares Con diferentes dolencias Entonces ellos Sabían que llegaba Jesús Y corrían Esperanzados De que Jesús Hiciera un milagro Pero el Señor Jesucristo No solamente vino a ser Milagro físicos Sino vino a ser El milagro Más grande Que es La salvación De las almas Él vino A ofrecer Y a regalarnos La vida eterna Pero difícilmente Una persona Viene a una iglesia Hermano Buscando vida eterna Casi todos Vienen En su gran mayoría Por un problema Por otro problema Por otra situación Por problemas en el hogar Problemas económicos Problemas de salud Casi todas Esas son las razones Como uno Se acerca a Dios Y uno se acerca Para resolver Esos problemas Y se encuentra Con algo más grande Se encuentra Que Dios te ofrece No solamente la ayuda Sino también La vida Eterna A su nombre Por eso que Jesús Iba por todo lugar Predicando En la sinagoga De los judíos Que eran los lugares Donde se metían Se reunían Para predicar Para compartir La palabra de Dios Las escrituras Y ahí entraba Jesús Y ahí predicaba Y ahí enseñaba Y luego sanaba A todos A todos los oprimidos Por el diablo Sanaba A las personas Que tenían Diferentes dolencias Y diferentes Enfermedades Nosotros sabemos Por la palabra Que Jesús Es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Jesucristo dijo Donde hayan dos O tres congregados En mi nombre Yo estaré ahí En medio Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y en estos momentos Aunque usted no lo vea Jesús está aquí El mismo Cristo Que sanaba ayer Sigue sanando El día de hoy El mismo Cristo Que se paseaba Por las aldeas Y se metía Por pueblos Y ciudades Se está metiendo Por aldeas Y ciudades A través de Betel Televisión Ahí donde usted Me está escuchando Ahí también está El Señor Jesucristo A su lado Alabados El nombre de Jesús Alabados El nombre de Jesús Hermano Sin embargo Da dolor Y da pena Ver Como hay algunos Grupos religiosos Que se dan el trabajo De ir a tocar Puerta por puerta Diciendo Hermano Que ya los milagros Ya no son Para estos tiempos Y van con su maletín Y con sus revistitas Y andan diciendo Que los milagros Todos los milagros Que hay Ya no son de Dios Que son del diablo Que son satánicos Que ya El tiempo de milagros Ya pasó Pero mentira De Satanás Que el Señor Lo reprenda Porque la Biblia En ningún momento Nos habla De un tiempo De milagros La Biblia Nos habla De un Dios Que hace milagros Y que ese Dios Es inmutable Ese Dios No cambia Ese Dios Sigue siendo el mismo A cuando Dios Les ha hecho milagros Acá A mí también Dios me ha hecho Muchos milagros Hermano Alaba Lo que está Amigo Alabado Señor de Jesús Yo he comprobado Lo he comprobado Yo he comprobado Porque yo Yo era agnóstico Brujo Antes de ser cristian Y yo he comprobado Hermano Que Jesús Que Jesús Sané el cuerpo Lo he comprobado En mi propio cuerpo En mi propio cuerpo Y lo he comprobado En el cuerpo De muchas personas Que han venido Con diferentes enfermedades Con diferentes dolencias Lo mismo que dice la Biblia Yo también lo he podido comprobar Jesucristo sigue sanando Sigue haciendo la obra Que hizo hace miles de años atrás Hermano El primer milagro Que Dios me hizo a mí ¿Sabe qué fue? Aunque parezca increíble Yo recién Había convertido a Cristo En los Estados Unidos Y yo tenía una fe Como la tengo ahora También De que Dios Hermano Es capaz de hacer Cualquier cosa Cualquier cosa Y ahí Ahí Estando en los Estados Unidos Nuevecito Convertido Sucedió hermano Un accidente Tuve Que reventó El carro Donde yo estaba manejando Se recalentó Se Se puso Very hot Ardió Se pasó Y comenzó Hermano A A A temblar A temblar El radiador del carro Y yo estaba con otra persona A mi costado Me dijo Hay que echarle agua Y levantamos el capó del carro Y este Digo No abra No abra Y destapa hermano Y revienta la tapa Y sale un chorro de agua hervida De frente a mi cara Y me cae el agua hervida En la cara Al instante hermano Fue todo en segundos Y me quema la cara La mitad de la cara Me la quemó Y caí al piso En esa En ese En esa Gash Station O en esa En ese grifo Acá en el Perú Le decimos grifo Allá le decimos Estación de servicio Y me caigo hermano En el piso Con la cara quemada Del hombre Me agarraron Llamaron a 911 Que había un quemado En esa esquina Y me ardía hermano La cara No se imaginan Pero yo En ese momento Yo había venido Predicándole a Cristo Yo le venía hablando De Dios Y yo decía Que si yo reprenda Al diablo Como me voy a quemar Si estoy hablando De ti De tu grandeza De tu poder Y le digo Suéltame Suéltame Me ardía la cara No se imaginan Como me ardía hermano Pero a pesar De que fueron A llamar a 911 A que vengan Los paramédicos Yo hermano Me subí al carro Así como estaba el carro Bajé el capó Me dijeron ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y se metió el carro Y arranqué Me iba hermano Manejando Y me ardía la cara Me ardía la cara Y una voz Me decía a mi costado Ya te desfiguraste Ya te quemaste Ahora va tu cara Va a quedar marcada Para siempre Y que sea Si no reprenda Al diablo Volteo el espejo Retrovisor del carro Y me miro la cara Y efectivamente Tenía la cara De dos colores Así como cuando uno Pide un helado De lúcuma Con vainilla Así era La mitad Tenía un color Y la otra mitad Tenía otro color Y acá La voz esa Del diablo Que me decía Ya te desfiguraste Eso pasa por Por meterte ahí Eso pasa por hablar Yo Con mis ojos cerrados Dos manos ahí Me paré En un costado Y comencé No me agarran Me daba ganas De arrancarme La cara De dolor Pero en ese momento Dije no Tú tienes poder Tú tienes poder Tú eres poderoso Dios mío Pon tu mano Pon tu mano Yo no me voy a echar nada Pon tu mano Y el mano resistía Arranqué el carro Y iba y viajaba Y viajaba con el carro Y el dolor Era insoportable Llegaba hasta el hueso Creo el ardor Pero tanto fue el dolor Que como que Como que lo resistí Y de repente sentí Que me había acostumbrado Un poco al dolor Y después miraba Miraba mi cara así Y vi hermano Como película Como que bajaran El volumen del ardor Comenzó a cambiar de color Y hermano En 20 minutos 20 minutos 20 minutos Media hora Que me había quemado Hermano Cambió mi rostro Y llegué Y no podía creerlo Yo mismo no lo creía Me miraba al espejo Y decía Pero si yo me he quemado La cara Y saben que me quedó Una marca Acá en el brazo Porque el agua Cayó así Me cayó en el brazo Y acá Acá si tenía una ampolla Y acá Desapareció otro Como quien dice Dios Este es para que sepa Que si te quemaste Es que Dios hace maravillas Levanten su mano Diga gloria a Dios Diga a Dios Gloria a Dios Hermano Alabados en nombre de Jesús Y yo he podido comprobar Yo y muchos de nosotros Que somos creyentes Sabemos que Dios sana He podido ver He visto hermano Muertos resucitarse He visto hermano Ciegos Abrir los ojos He visto cosas increíbles Personas Que han estado Descerebradas Que ahora están caminando Que están estudiando En la universidad Es que para Dios No hay nada Imposible Para Dios No hay nada Imposible Hermano Y solamente Hay un solo Dios Hay un Dios Hermano Solamente Para toda la creación No hay un Dios Para los negros Ni un Dios Para los chinos Ni un Dios Para los europeos Solamente hay un solo Dios Hay un solo Jesucristo Hay un solo Hijo de Dios Hay un Dios Solamente hermano Para todos La religión católica La religión evangélica Todos hablan de Cristo Es el mismo Cristo Que nosotros Estamos hablando Aquí No hay otro Cristo Es el mismo No es otro Es el mismo Ahora hay una diferencia Que hay algunos Que como no conocen La verdad Y les han enseñado Que Cristo Es de madera O que Cristo Es de yeso O que Cristo Es de palo O que Cristo Está pintado En un cartón Y anda Que le piden A la madera Que le piden Al palo Y andan sufriendo Y sufriendo Porque el palo No oye La piedra No oye El cartón No oye Pero el Cristo Vivo Si oye El Cristo Vivo Si responde El Cristo Vivo Hermano Si hace milagro A su nombre Gloria A su nombre Gloria Díganle a su hermano Que está a su lado Para Dios No hay nada imposible Dile Dios Puede hacer el milagro Que tú anhelas Hoy es el día De tus milagros Alaba a los que vives La pregunta de siempre Pastor Una pregunta Si ¿Por qué Ya no se ven los milagros De antes? Ah ¿Por qué? ¿Por qué no se ven los milagros Que habla la Biblia Pastor? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque el hombre Le ha puesto limitaciones A Dios Ahora El hombre actual Confía más En la ciencia Que en Dios Confía más En la medicina Que en Dios Si supongamos Que acá hay un hermano Que le duele la cabeza Y pasa al altar Porque le duele la cabeza Y quiere que oren por él Oramos por el hermano Señor pon tu mano Para que le quites ese dolor Y el hermano está pensando Bueno Si no me sano Me tomo un panadol Si no me sano Me tomo un analgésico Es que ahí está su fe ¿Cómo se va a sanar? Algunos están Estamos orando por ellos Y están pensando Si no me sano Me voy al brujo Si no me sano Me voy por ahí Donde hacen milagros Y hay que pagar Porque no todos los milagros Son de Dios también Hermano Hay un montón de milagros Hechos por obra De demonios Así que usted no ponga Mucho ojo en los milagros Sino en el mensaje Primero El mensaje El mensaje Tiene que ser Al pecado El mensaje Tiene que ser Al arrepentimiento Tal como Jesucristo Le dijo al paralítico Tus pecados Te son perdonados Antes de orar Por su parálisis Jesucristo se dirigió A la enfermedad Del alma Se dirigió A su enfermedad Y dijo Tus pecados Te son perdonados Le dijo A un hombre Que estaba postrado Que lo habían llevado En camino Jesús no lo sanó De frente Primero fue al pecado Y eso es lo que Tiene que hacerse primero Dios va a hacer milagros Contigo Pero primero Tiene que arrepentirte Si no te arrepientes No va a pasar nada Y no tome mucho oído Porque vengan por allá Y andan viniendo mucho Que milagros Que milagros Que milagros Si esos milagros Los van acompañados De un verdadero mensaje Evangelístico Un mensaje de cambio Si no te dicen Que tienes que dejar El adulterio La borrachera Y los vicios Olvídate Esos milagros Los vienen del cielo Hermano Alabado sea Dios Esto vive Y no importa quien sea Hermanos Sean rubios Sean altos Sean chinos Sean gordos No interesa Si el mensaje Si el mensaje Porque es la palabra Es la palabra La fe Viene por el oír La palabra Hermanos Siempre van a ver Hay un montón Un montón de gente Que engaña Que hace cuentos Y otros que no Trabajan con Dios Pero hay otros Que si trabajan con Dios Y no todos Tienen que ser Precisamente del Movimiento Misionero Mundial Dios tiene sus instrumentos Dios tiene sus siervos Por diferentes partes Del mundo Pero el mensaje Es hermano primero El mensaje Ahora Dios Hace milagros En personas Que están hasta inconscientes Pero cuando se despiertan Se entregan al Cristo Si son agradecidos Y no son como los leprosos Esos que no regresaron Nunca más Alabados En nombre de Jesús Entonces lo que sucede Hermanos Que la gente Actualmente Confía más En los médicos Confía más En la ciencia Confía más En la tecnología Confía más En el entendimiento En las posibilidades Humanas Y es por eso Hermanos Que están tan dependientes De eso Que pensamos Hay veces Que el hombre Puede más que Dios Un día vino un hombre Con un cáncer al hígado Con cirrosis Y me dijo ¿Sabe qué? Yo he estado tomando ron Están tomando estos tragos Y por eso ahora Tengo cáncer al hígado Quiero que ore Porque yo sé que Acá mucha gente viene Y mucha gente se sana Yo le digo Sí, pero Usted primero tiene que Arrepentirse Decirle a Dios Que ya nunca más Va a volver a tomar Tiene que tirar Al tacho de la basura Sus licores Y prometerle a Dios Que usted va a ser fiel Y el hombre me dijo Un momentito Un momentito Yo no le he venido a usted A que me cambie de religión Yo he venido a que usted ore por mí Para que yo me sane Yo voy a seguir con mi trago Y me voy a morir con mi trago Porque en tu religión es así Pero en mi religión No me dijo Y le digo Es que no estamos hablando De religión Nosotros no estamos hablando De religión Imagínense hermano Que un hombre borracho 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 Que borracho Todas las desgracias Estará borracho Porque un borracho hermano Es una desgracia en el hogar Un borracho Desgracia el hogar Desgracia la familia Desgracia a los hijos Trae mal testimonio A los hijos Se gasta el dinero del diario El borracho discute Pelea Y cuantas cosas malas Hace un borracho Ahora imagínense Que este borracho Se enferma de cáncer al hígado Y quiere que Dios lo sane Que Dios le cambie de hígado Para seguir tomando Yo le digo Mire hermano Si usted no se arrepiente Dios no lo va a sanar Y agarré Me dijo Entonces me voy a la otra iglesia Allá me cobran 50 sol Y me regalan una rosa Vaya donde le dé la gana Pero si usted no se arrepiente Usted se va a morir De cirrosis Alaba a los que vive Que le palmas a Cristo Cristo vive Hermanos Cristo vive El que sanó ayer Sigue sanando el día de hoy El que sanó cáncer Ayer sigue sanando hoy Aun los médicos Afirman Ante sus limitaciones Los médicos Tienen sus límites Muchos médicos Dicen Solamente Dios Los puede ayudar Solamente Dios Los puede ayudar Y justamente Cuando dice Solamente Dios Es cuando dice Solamente un milagro Puede hacer la obra Y los médicos Se enmudecen Cuando suceden cosas Que para ellos Son inexplicables Es que la ciencia Tiene que saber Que aunque la ciencia Avance Dios está por encima De la ciencia Su nombre gloria Alabados en nombre de Jesús Si estás enfermo amigo Estás desahuciado De la ciencia médica Déjame decirte Que Dios Hoy quiere hacer Un milagro contigo No importa Donde tú estés Si me estás escuchando Ahí por televisión O estás acá hermano En el templo Dios quiere hacer Un milagro contigo Dios aunque tengas cáncer Tengas lo que tengas Dios te puede sanar ahora Y esto hermano No es algo que yo invento Esto es parte del evangelio Esto es parte De lo que Cristo dijo Y sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán Esto es parte De las señales Hermano Nosotros no condenamos A la ciencia No es malo Ir a un hospital No es malo Hermano No condenamos a la ciencia Pero una cosa Si tenemos que saber Que la iglesia Tiene que tener Señales sobrenaturales Eso tiene que ser Algo común En la iglesia De que Dios Sane a los enfermos De que Dios Liberta a los endemoniados Eso tiene que ser Algo de todos los días Eso no puede ser Algo de una vez A las quinientas Hermano Alaba a los que está Vivo Yo podría contar Muchos Muchos milagros Hermano Que Dios Ha hecho Como una experiencia Personal Y podría contar Muchos otros milagros De personas Que he oído Hermano Es que Dios Sigue siendo el mismo Alabado Hacerlo de Jesús Muchos han venido Hermano Estarán viendo por televisión Y dicen Uy Que tremendo Ahora Uy como hubiera querido Ir a esa iglesia Para que el pastor Ore por mi Nada hermano No es el pastor Ese es el problema De muchos Que ponen su confianza En que el pastor Ponga la mano A ver que venga el pastor Que ese pastor El de allá Que el ponga la mano Que el si puede El es el que me va a sanar El pastor no te va a sanar Mire hermano No hay ningún hombre Ningún hombre Que sane a nadie El que sana Es Dios El que sana Es Dios No es el pastor Quizás usted no pueda llegar Hasta acá Usted que me está viendo Por televisión Quizás no pueda llegar Hasta acá Pero usted Puede estar escuchando Esta palabra Por radio Por televisión En cualquier parte del mundo Usted puede acercarse Al Dios Que estamos predicando aquí Ahí donde usted está Dios te toca Dios te sana Si es la voluntad de Dios Y si tú se lo pides Humillado Alaba a lo que está vivo En otras palabras Quizás usted no pueda llegar Hasta el pastor Pero si puede llegar a Dios Al Dios que predicamos Y cualquier cosa que suceda La gloria es para Dios La gloria es para Dios A su nombre Gloria En otras palabras Deja que sea Dios El que te toque Deja que sea Dios Que sea el Espíritu Santo El que te sane Deja que Que sienta Su mano Deja que sienta La mano de Él Su mano poderosa Su mano sanadora Hay algunos que dicen Yo no he sentido nada Yo voy a esa iglesia Y no siento nada Yo he pasado al altar Y no siento nada ¿Y quién te ha dicho Todo es posible? Todo es posible No dice para el que siente Dice para el que cree Esta palabra Es medicina Hermano Usted solamente cree A la palabra Y ya se hizo la obra Que usted quiere Tiene que creer Nada más Alaba a lo que está vivo Levante su mano Diga gloria a Dios Diga aleluya Alabazo En nombre de Jesús El Señor está En cualquier parte De la tierra Hermano En cualquier parte Del mundo No importa Donde lo que está viendo No importa El horario que sea El Señor sabe Que tú estás mirando Porque tú estás enfermo Y a ti Es a quien Dios Quiere sanar Dios quiere glorificarse Contigo Por eso estás en cama Por eso me estás viendo Por televisión Por eso Dios Ha hecho todos estos arreglos Para que tú seas bendecido Y usted que ha venido Hoy acá Desanimado Medio aflojado Levante su mano Hermano Alaba a Dios Ósese Porque vienen cosas grandes Su nombre gloria Dele palmas a Cristo Un momento ¿Qué cosa hemos leído En San Mateo capítulo 4 Verso 23 Que le traían Que le traían los enfermos De diferentes dolencias Nosotros no podemos Ignorar hermano Que Cristo sigue sanando He dicho que nosotros No podemos Ignorar que Cristo Sigue sanando Amén Y si ustedes ven Y si ustedes ven en el libro De San Mateo En el capítulo 24 De San Mateo Cuando habla De las señales Antes del fin Del mundo La Biblia dice Que aparecerán Hermanos Plagas Pestes Enfermedades diferentes Epidemias Plagas A medida que se acerca La venida de Cristo Y simultáneamente A medida que la ciencia Aumenta La ciencia Aumenta Y por otro lado Las pestes Las plagas La desgracia Y a medida que la ciencia Aumenta Y por otro lado Aumenta el pecado Y aumentan las enfermedades Usted tiene que saber hermano Que Dios sigue haciendo Obras maravillosas Porque imagínese Que el hombre Pudiera sanar Todas Todas las enfermedades Entonces agarra Y se burla de Dios Pero siempre Van a haber enfermedades Que el hombre No va a poder sanar Para que ahí El hombre Tenga que reconocer Que se necesita De Dios Que se necesita De Dios Por ejemplo Actualmente Podemos ver Un montón De enfermedades Extrañas Que han aparecido En este tiempo Como plagas Como epidemias Podemos hablar Por ejemplo De una de las plagas Más terribles El SIDA Si hablamos del SIDA Por ejemplo Muchos hombres Que eran adúlteros Por miedo del SIDA Se han vuelto fieles Muchos jóvenes Que eran promiscuos Que se metían Con cualquier mujer Que conocían en la calle Ahora lo piensan Dos veces Por miedo al SIDA Muchos jóvenes Han dejado de ir A los prostíbulos Por temor al SIDA Porque hermano Por todas partes Se está viendo Un montón de gente Infectada de SIDA Ahora Habían hombres Que la primera falda Que pasaba Una escoba con falda Y corrían atrás De la escoba con falda Que la vecina Con todo el mundo Se enamoraba Ahora no Ahora lo piensan Porque dicen No hermano Y si tiene SIDA Y si tiene SIDA ¿Ah? Pero sin embargo Sin embargo En estos días Ya va a llegar El día del SIDA También Y cada vez que llega El día del SIDA Se sacan Las estadísticas Mundiales De cuantas Enfermedades hay O cuantos Enfermos hay Perdón De cuantos Enfermos Han llegado ya De cuantos Se han muerto De SIDA Ya llega el día mundial Del SIDA Y se ven los anuncios Hermano Del condón Que nos ofrecen Como el sexo seguro A las personas Que están Hermano Viviendo en esta tierra Y que quieren Prevenir De infectarse De SIDA Entonces se les Se les asegura Que no van a ser infectados Siempre y cuando Usen el famoso Perseverativo O el condón O el preservativo No Cualquiera De los nombres Como lo quieras llamar Pero sin embargo Le ponen ahí Sexo seguro Y no es Sexo seguro Eso es Sexo Inseguro Inseguro Si la gente Supiera Y me atrevo A decirlo Por cámara De televisión Si la gente Supiera Que el condón Es una mentira Que el preservativo No sirve Para nada Entonces si Que la gente Hermano Pensaría dos veces Actualmente tenemos Una gran cantidad De millones De personas Con SIDA Se calcula Según los registros Que hay más de 52 millones De personas infectadas De SIDA En el mundo Registradas Pero Se calcula Que son por lo menos Cuatro O cinco veces más El número De infectados Que no saben Que tienen SIDA En otras palabras Estoy hablando De aproximadamente Doscientos millones De personas Infectadas De SIDA En el mundo Entero Y para que usted Me entienda Más claro Aproximadamente Diez Poblaciones Peruanas Completas Con SIDA Con SIDA Esto que estoy hablando Hermano No es una idiotez Esto no es No es para que usted Piense que estoy Exagerando Ni para pasar un rato Que bueno Que podemos llegar Por la televisión Para decir a la gente Que el condón Es una farsa Que el condón Es una mentira Que se lo pregunten A los médicos Si quieren Porque hermano El virus del SIDA Atraviesa Los guantes quirúrgicos Un guante quirúrgico Es seis veces Más grueso Que el condón Y el virus del SIDA Atraviesa Los guantes quirúrgicos A los médicos Se les aconseja Que se pongan De a dos De a tres Pero sin embargo Pasa El virus Pasa Atraviesa Se han hecho pruebas De preservativos Diferentes Con el ATES Y con agua El ATES Y el agua Es una cosa Pero el preservativo Hermano Cuando está en fricción Y cuando está En esa temperatura El preservativo No sirve para nada Hay habido muchos Preservativos Que han pasado pruebas Y la mayoría No ha pasado la prueba Mire hermano Un Un Les voy a hablar Como les explico Ya Como les explico A ver más claro Escuchen Escuchen Una persona Por lo general No usaba El preservativo Para evitar El SIDA Usaban el preservativo Para evitar El embarazo Pero sin embargo Nunca 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 Presentaron El preservativo Como una Alternativa 100% segura Para que una persona No salga embarazada En otras palabras Una persona Puede salir embarazada Aunque use El preservativo Porque puede venir El preservativo Poroso Como a lo mejor Pueden haber Algunas de otras cosas El virus Del SIDA Mide 450 veces Más Pequeño Que un Espermatozoide ¿Está escuchando? ¡Sí! Un Espermatozoide Hermano Es 450 veces Más Grande Que el Virus Del SIDA Un Condón Común Y corriente Tiene Poro Una Porosidad De 5 Micrómetros Y el virus Del SIDA Mide 0.1 Micra El Espesor El espesor De un condón Es de 3 Micras Y el virus Del SIDA Mide 0.1 Micrómetro O una Millonésima De una Micra En otras Palabras Les voy a Explicar Más Claro Imagínese Usted Que agarra Un lápiz Un lápiz De colegio Un lápiz Y le saca Punta Lápiz Y lo deja Así Con una Punta Como Que fuera De alfiler Usted agarra En esa Punta De alfiler Y pone En una Hoja En una Hoja De papel Pone ahí Pin Y hace Un puntito En ese Puntito Que usted Ve ahí Ahí entran 280 Millones De virus De SIDA Y se ha Hablado Mucho Que el virus Del SIDA Que tenga Sangre Que hay que Tener Cuidado Con Con Este Con Las transfusiones De sangre Hemos visto En estos días Unos niños Infectados De SIDA Por una Transfusión Que no se hicieron Las medidas Del caso Y hermano Uno que se infecta Es uno Es uno que se muere No es que Me viene La gripe No, no El que se infecta Se muere Así es El que se infecta Se muere Y si usted sabe Hermano Es como que usted Está en un avión Y usted va a saltar Del avión Con paracaídas Le digo porque yo He sido paracaidista Y que te pongan El paracaídas Y te digan Salta Pero es posible Que no se te abra ¿Usted salta? ¿Al que ser idiota Hermano? Dicen Salta Pero Pero a lo mejor No se te abre ¿Y como voy a saltar? Ni que fuera loco Es lo mismo Dicen Usa preservativo Pero puede ser Que te prevenga Del SIDA Puede ser Que sea sexo seguro Mentira 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 En lugar de poner Sexo seguro Porque no ponen Es posible Que te infectes Porque hermano El que se infecta Se muere El que se infecta Se muere No podemos dar vuelta Hermano El que se infecta Se muere Y desgraciadamente Si se infecta Un hombre casado También desgracia A la esposa La infecta A la esposa Y trae De la familia Se enlutan Las casas Los hogares Hermano Esto no es una broma Da pena Hay lugares Hay lugares En África Hay lugares En África Donde ya no hay Maestro De escuelas Públicas Porque pastor Todos se han muerto De SIDA Son millones Los que han muerto De SIDA Millones Y todos No encuentran El virus En el aire Todo es por La desgracia De la pornografía Todo es por La desgracia Del sexo Por el sexo Hermano Miren Hace Unos meses Atrás Un periodista En nuestro Perú Sacó un artículo Sacó un reportaje Por televisión Anunciando Que en el Perú Teníamos Hermanos Dos millones De alcohólicos Y sacaron Jovencitos Muchachos Todos borrachos Dos millones De peruanos Son alcohólicos Y los sacan Por los medios De comunicación Los sacan Por la televisión Yo le hago una pregunta A las autoridades Que nos están viendo Le hago una pregunta A los congresistas ¿No se da cuenta Usted Que hay dos millones Hermano Dos millones De alcohólicos En el Perú Jóvenes Que ya no están Estudiando Que no producen Nada Que son unos parásitos Que son unas desgracias En sus hogares ¿Y por qué? ¿Por qué tanto Tanto borracho? ¿Por qué? Camine dos cuadras Y va a haber Propaganda de cerveza Propaganda de alcohol Propaganda de Borrachera Propaganda de vicio Salsódromo Discoteca Todo es propaganda Para la borrachera Para la borrachera Por la televisión Una cantidad de propaganda Como que fuera divertido La cerveza Como que fuera Hasta con guija Hasta con guija Con espiritismo Ahora los jóvenes Se ingresan a la universidad Para tomar Para emborracharse ¡Qué rico! Todo lo que saben hacer Es tomar Y tomar Y tomar Y no le da hasta vergüenza Sacar por la televisión Que ahora se van a emplear 80 millones de dólares Para hacer otra fábrica de cerveza Como si no nos faltaran Nos faltaran borrachos Lo que hay que hacer Hay que cerrar Todas esas propagandas Diabólicas Hay que cerrar Y echar a la basura Hay que cerrar En los medios de comunicación Que ya no salgan Propaganda A la cerveza A la cerveza Al ron Al chinguirito A la pradera A diferentes tipos de litores Nunca Hay que tomar medidos Nadie toma medidos Son muy pocos hermano Y así con la desgracia Que hay Del alcohol Y de la borrachera Y usted ve Como se sigue haciendo Propagandas Como si nada También lo mismo Lo mismo pasa Con el problema Del SIDA Se habla Que la mujer Tiene que ser fiel Al esposo Los médicos aconsejan Que la esposa Sea fiel al marido Que el marido Sea fiel a la mujer Que los jóvenes Lo aconsejan Los médicos Que no tengan Relaciones sexuales Hasta el día Que se casen Y todavía Cuando se van a casar Lo primero que les mande ¿Qué cosa es? Análise Decide a los novios Porque se supone Que no tienen Relaciones sexuales Todavía Y quiero decir algo más Agárrate Si crees que te miento Y te digo algo Hay mucho más virus De SIDA En la saliva Que en la sangre Así que un solo beso Apasionado También te puede llevar El SIDA Y dentro del SIDA Hermano Se produce una enfermedad Que se llama La tuberculosis Y esa tuberculosis Producida por el virus Del SIDA Es una tuberculosis Que no Se sana Con ningún antibiótico Le ponen antibiótico Le ponen antibiótico Y esa enfermedad Se come los pulmones Y un tuberculoso No tienes tú Que acostarte con él Para infectarte De ese virus Porque en el ambiente Hermano En el ambiente Está el virus De esa tuberculosis Es inmortal Así que hay una serie De lugares En los Estados Unidos Que están alarmados Llegó un hombre Infectado Con esa tuberculosis Producida por el SIDA Y se murieron Dieciséis Trabajadores De ese hospital Así que no estoy Hablando de idioteces Les estoy hablando Hermano De los Del virus Y les estoy hablando De las epidemias Y las plagas Que están escritas En la Biblia Así que un solo beso Un beso aprasionado Te infectas de SIDA Si te besas Con una persona infectada Habían algunas personas Que su pareja Tenía SIDA Ellos sabían Que su pareja Tenía SIDA Y le dijeron No importa Tienes SIDA Pero tú puedes Ponerte tu preservativo Y de esta manera Te evitas de SIDA Hicieron caso A esas recomendaciones Médicas Y dice Según las estadísticas De cien personas Treinta y seis Se infectaron también ¿Qué le estoy diciendo Hermano? Que esta plaga Del SIDA Está avanzando 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 Alguien dice Pero pastor Solamente se mete Cuando hay un problema De sangre Mire hermano Hablo del Perú Acá en nuestro Perú Hace unos meses atrás Se estuvieron regalando En los centros de salud Unos preservativos Para las madres de familia Para evitar Que salgan embarazadas Para que tengan Conciencia De no tener muchos hijos Y se estuvieron regalando Unos preservativos Para que tuvieran Y esos mismos preservativos Se los estuvieron entregando A las prostitutas Que trabajan en las calles Que trabajan en los prostíbulos Son unos preservativos Que han salido en cantidad Esos preservativos Tienen una sustancia Que los hace lubricantes O sea Para que ellos puedan Tener su relación Tiene una Un lubricante Que se llama El B9 Te lo voy a hablar En pocas palabras Estuvieron utilizando Utilizando Esos preservativos Cuando de repente Hermano Esto que yo estoy predicando Que muchos se me han acercado Diciendo que yo estoy hablando Que lo que no es Pero yo tengo base De lo que estoy hablando Yo sé lo que estoy hablando Y sucede hermano mío Que pasan unos meses Y sale por uno de los periódicos De mayor circulación En nuestro Perú De que ya no usen Esos preservativos Porque esa sustancia La B9 Estaba produciendo Unas fisuras microscópicas En las paredes vaginales ¿Sabe usted ¿Quiénes son La mayor cantidad De gente inocente Infectada de sida Son las mujeres Mujeres inocentes Mujeres Mujeres hermano Que son de su casa Que están con sus hijos Que trabajan todo el día Que lavan ropa Que hacen todo lo posible Para salir adelante Y el marido En la calle trabajando Con la primera que cruza Con la primera que entra Hermano No sabe ni quien la infecta Y luego llega a la casa Y la busca a su mujer Fíjese ¿Por qué les estoy hablando esto? Yo Yo me convertí a Cristo Porque yo conocí Un hombre En los Estados Unidos Cuando yo estuve metido En una secta satánica En California Mucha gente Mucha gente iba Hermano A buscar ayuda De los brujos Mucha gente Quiere resolver Sus problemas A través de la brujería A través de la hechicería Sin embargo Sin embargo Hermano Sin embargo ¿Sabe qué pasa? Que la mayoría La mayoría De personas que van Son porque no son cristianos Aunque conocí a algunos Que eran evangélicos también De otras iglesias Que por querer resolver su problema Eran capaces de ir Y de buscar ayuda a los brujos Yo vi hermano A mucha gente enferma Que lo traían a los brujos Para que Satanás los sanara Yo conocí a un niño De seis años Con pacto con el diablo Su mamá lo llevó Para que hiciera un pacto Con el diablo Para que se sanara De un problema Al estómago Y era un niño Y yo estaba En un montón De celebraciones satánicas Y ahí el niño Y ese niño Tenía pacto con el diablo Que el señor lo repite No estoy hablando de idioteza Estoy hablando De donde yo estuve metido ¿Y sabe qué otra cosa hermano? De repente un día Trajeron a un enfermo de sida En esa misma misa negra Hermano Cuando estaba ese hombre ahí El demonio Que el señor lo reprenda Porque esa Esa brujería Ese espiritismo Ese era fuerte Donde el mismo demonio Venía y hablaba El demonio dijo ahí Yo no puedo sanar sida El sida es una maldición de Dios Para estos últimos tiempos De degeneración sexual Yo mismo lo escuché Y le dijeron Que se iba a morir Y es más Le dijeron Te vas Al campo santo O sea Te vas al cementerio Pero no le dijeron Donde iba su alma Porque todos los cuerpos Y en esa iglesia Y en esa iglesia Entro para buscar una mujer En esa iglesia Estaban presentando A un hombre Un joven de Guatemala Que Dios lo había sanado De sida Y el joven se paró al frente Y comenzó a contar Y a testificar Como Dios lo había sanado De sida Y yo decía Dios lo ha sanado De sida Yo era satanista Hermano Yo no era Yo no era cristiano Y a mí me impresionó Ese testimonio Y eso fue lo que me tomó A mí Para dar el paso Para dejar la obra Del diablo Y dedicarme ahora A la obra de Dios Alabado sea Dios Hermano Dele palmas a Jesús Dele palmas a Jesús Dele palmas a Jesús Y verdad que me impresionó eso Y Dios lo sanó Ese varón Y Dios hizo un milagro Cuando yo me convierto A Cristo hermano Acá mismo En esta iglesia Yo me convierto En Estados Unidos Pero acá en esta iglesia Acá mismo Acá yo he hecho mi doctrina Acá yo he venido Entonces yo sentí Por el Espíritu Santo De ir a trabajar Con los infectados de sida Y yo me fui a trabajar Con los infectados de sida Voluntariamente A mí nadie me mandó Yo fui solo Y comencé a ir Al hospital Oaiza Comencé a ir Al hospital De acá Del hospital Obrero Comencé a ir A los diferentes hospitales El hospital hermano Que está cada vuelta En la avenida Grau En el pabellón Santa Rosa Ahí había una cantidad De infectados de sida Atendía uno por uno Y me di cuenta de algo Que todos los infectados de sida En su gran mayoría Tienen un odio Porque se infectaron Y ellos quieren Quieren como sea Infectar a otros Yo recuerdo que estaba Atendiendo a uno Y atendía a otro Y me dijeron Hermano El homosexual Que está en la cama De al fondo Ese se va a ir ya Y está diciendo Mañana salgo a infectar A todos los que puedan Este homosexual Le decía A todos los que estaban ahí Mañana salgo a infectar A todos A todos los que puedan Y yo me acerqué A ese homosexual Y acá me dijo ¿Y por qué quieres hacer eso? Dice Porque a mí me lo han hecho Y yo tengo que hacerla también Le digo Pero tú no puedes hacer Esa maldad Si ya te va Ah que pena Y sabe como dijo El homosexual Mire pastor Le voy a hablar claro Para mí El sida sabe como es Como cuando a uno Le dan un billete De 100 dólares falso Me dijo ¿Qué hace usted Si le dan un billete De 100 dólares falso? Yo le digo Yo lo rompo Así Yo se lo paso a otro Yo se lo paso a otro Y salían en manos del hospital Y se iban a las fiestas A las polladas Se iban a los chichódromos Se meten a esos lugares Se subían a los micros A las bucetas Y a meterse a los hombres Manosearlos a los hombres Se meten entre las procesiones Con la intención de infectar De infectar De infectar Una jovencita acá Acá hay la victoria Se subió hermano Se metió a una pollada Esa noche Infectó a 18 hombres Una joven de 15 años En esa época Estaba de moda La canción El carrapicho Que se movían las chicas Con esa faldita Y los muchachos Que salen todos los fines de semana Que salen a buscar plan No salen a buscar fiesta Salen a buscar Con quien me acuesto A ver que vacilón Me encuentro ahora A ver con quien Me voy a acostar hoy día Y salen a la fiesta Creen que nosotros Somos idiotas Porque ahora estamos En iglesia Nosotros hemos salido Del mundo Nosotros sabemos Lo que es el mundo Sabemos las cosas Las cochinadas Estén ahí Alabado sea Dios Hermano Esta jovencita Se metió Y jaló a uno Lo jaló Ella Lo jaló al muchacho Se puso a bailar con él Y luego Lo se lo llevó A la azotea Del mismo edificio Y tuvo relaciones sexuales Ahí parados Y luego bajó Y se metió De nuevo a la fiesta Y lo dejó El muchacho Lo agarró al otro Y lo agarró al otro Y tú decías Oye mira Oye está buena Oye mira Anda te toca a ti Ja 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 Cuñado anda Te toca cuñado Cuñado Nada de cuñado A la hora de la hora Hermano Se infectó A 18 personas Yo atendí a una Mujer Una vedette Hace Ocho años atrás A una vedette Conocida De la farándula Acá Salía por la televisión Y la atendí Ella Había sido evangélica Y se había apartado Porque tenía un cuerpo Muy voluminoso Sus amigos Sus amigas Le decían Tú eres idiota ¿Qué haces metida ahí? En esa iglesia ¿Cómo te vas a meter? Mira con un tremendo cuerpo Que tú puedes ser Que tú puedes bailar Que tú puedes hacer Y le metieron eso Hermano Se salió la chica Se fue a bailar Se fue a hacer esto Y lo otro Cuando de repente Ella me cuenta Ella misma Porque yo las he atendido Ella me dijo Y me volví prostituta De alto vuelo Yo le digo ¿A qué le llaman Prostituta de alto vuelo? Porque hasta donde yo sé Las prostitutas Y los borrachos Y los adúlteros No andan en vuelo Andan arrastrados Como la serpiente Porque la serpiente Los tiene arrastrados A todos Los que siguen sus huellas Y los que tú te estabas Arrastrando En la prostitución Me dice Sí, tiene razón Pero yo le digo De alto vuelo Porque yo solamente Me acostaba Con jengera Y cobraba en dólares Ah, sí Sí, yo me acosté Con este Con alemanes Con suizos Con él ¿Y tú sabes Quien te infectó? Sí, yo sé Quien me infectó Porque yo le vi Que tenía unas heridas Acá En la parte de abajo Y yo le pregunté Pero Yo como siempre Usaba preservativo Yo pensé Que no me iba a infectar Y se dio cuenta Que el preservativo Era una mentira Y se infectó Y yo le pregunto Y le digo Dígame Una pregunta Desde el momento Que tú sabías Que tenías sida ¿A cuántas personas Has infectado tú? ¿Sabe qué me dijo Esa mujer? Acá en el hospital Dos de mayo A 68 hombres Yo sola 68 hombres ¿Y qué es lo que estoy diciendo Con esto? Le estoy hablando Que en este momento Tenemos aproximadamente Doscientos millones De personas Que están infectados Unos por sexo En la calle Por prostitución Por inmoralidad Por adulterios Porque se acuerdan Con cualquiera Yo estaba en el Ecuador Yo estaba en el Ecuador Hermano Cuando de repente Habían dos extranjeros En un restaurante Y estos extranjeros ¿Saben lo que estaban haciendo? Estaban drogados Y se habían cortado Y se los lleva Y los analizan Y los dos tenían sida Echando sangre con sida En un rocoto En un rocoto de un restaurante público Desgracia mundial No se infecta No se infecta sida No se infecta sida Una persona Una persona No se infecta sida Hermano ¿Por qué? Porque tenga una vida promiscua Yo atendía acá en el hospital Un hombre Que me decía Yo me fui de viaje A tal país Me enamoré con una chica De la universidad Fui su enamorado Por nueve meses Nunca la toqué La respeté Le pedí A sus padres Que me conocieran Conocía La conocía Ella Conocía a sus padres Conocía a su familia Después de nueve meses De enamorado Recién tuve relaciones Con ella Y yo le dije No te das cuenta Que pecaste Y el hombre reventó Que pecado Ni que pecado Usted es un fanático Usted es un extremista Ese es parte del sistema Todos los enamorados Tienen sexo Yo le digo Eso es fornicación Y la Biblia lo condena Moléstate como tú quieras Pero es que eso es verdad Me dice yo Yo no he tenido Mujeres por la calle Ella era mi enamorada Mi enamorada decente Era de su casa Porque ese es el cuento Ella es de su casa No ella no Ella es de su casa No él no Él es indecente Él es de su casa Nada Eso no es decencia Decencia Que te guardes Hasta el matrimonio La relación La relación Se dio solamente Lo permitió Dentro del matrimonio Y desgraciadamente Hermano Se infectó Se viene de viaje Acá al Perú Y acá en el Perú Le vienen las diarreas Comienza la diarrea Que no le paraba Y tomaba una cosa Y tomaba otra Y tomaba otra Y me dice Me sacan análisis de esto Y el médico le dice ¿Qué le parece decir? Le sacamos análisis de sida De sida No voy a tener yo sida Pero le sacamos ¿Qué le parece? Le sacan análisis Y me dice Ahora Y ahora Y ahora yo tengo sida Y ahora yo tengo sida Tengo sida Tengo sida Lloraba Desesperado Me decía Ya para qué estudio Ya para qué estudio Ya para qué Ya mi vida se acabó Ya no tengo plan No tengo futuro No tengo nada Yo nunca me he metido con nadie Yo he sido fiel A esa mujer No me he metido con nadie ¿Por qué? Porque estoy con sida ¿Por qué? Yo le dije Desgraciadamente Fue el pecado Si tú hubieras guardado La palabra No te hubieran infectado Sí, pero ustedes Dicen que es el pecado Yo le digo Mira, te voy a dar Una buena noticia Dios te va a sanar de sida Te voy a dar una buena noticia Dios te va a sanar de sida Y te voy a hacer otra pregunta Le digo Y una vez que tú estés sano ¿Qué vas a hacer? Porque te vas a sanar ¿Y qué vas a hacer Cuando estés sano? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora Te vas a poner a estudiar A otra enamorada? ¿Te vas a dedicar A preocuparte A ver si está bien O no está bien? ¿O te vas a sujetar A la palabra de Dios? Y te vas a dar cuenta Que si tú te sujetas A la palabra Nunca te vas a infectar de sida ¿Y qué me dijo? Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Hermano Aquellos barrios altos Me avisaron de un hombre Que estaba muriendo con sida Y lo fui a ver Para orar por él Yo siempre me he metido A orar por los enfermos de sida Siempre Toda la vida Me he corrido Me he metido Dios me ha mandado Y cuando he llegado Hermano A ver a este hombre En uno de los callejones Ahí de los barrios altos Él Si me están viendo La gente de allá De los barrios altos Saben de quienes estoy hablando De Efraín Efraín Se estaba muriendo 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 Cuando yo Llego a ese cuarto Empujo la puerta Y hermano Lo veo echado en un mueble Así literalmente Era un esqueleto Los ojos hundidos Los brazos Eran unos huesitos Echados Y yo le dije Bueno ¿Cómo te llama? Efraín 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 Estás así Por tu pecado Efraín Si tú te arrepientes Efraín Dios va a hacer un milagro contigo Va a salvar tu alma Le comienzo a predicar a Efraín Efraín Y yo le digo Mira Efraín Tú puedes salvar Tu alma Cristo Ha venido Mientras le estoy predicando Empujan la puerta Una gordita Empuja la puerta Efraín Ay Efraín Y yo la encuentro La veo a la gordita ¿Qué? Y le dice Ay discúlpeme Discúlpeme Me dice a mí La gordita Efraín Ya te vas a morir Regálame tu televisor Pues con tu VH Regálame tu televisor Con tu viciar Regálamelo Tú ya te vas a morir Ya para que vives Yo mira que No que María Se quiere quedar Con el televisor Y tú me dijiste Que me le ibas a dar a mí Y que Y se puso a pelear Por el televisor Y el VH Y en eso viene la otra Oye Efraín Porque eran de De Callejón Hermano Son de Ustedes saben ya De dónde son Y entraron hermanos Y digo Ay Efraín Y yo estaba parado ahí Y le digo Y Efraín Y yo Salgan 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 Ya después hablamos Después hablamos Y cuando salen hermanos Me indigné Me indigné Esa gente No les importaba La vida de ese hombre Le estaban detrás De las cosas Que iba a dejar Y yo le digo a Efraín Mira Mira Le digo a Efraín Mira no les importa Están detrás del televisor Del VH ¿Sabes qué cosa Efraín? Arrepiéntete varón Dios va a ser un miragro Dios va a ser un miragro Contigo Dios va a ser un milagro Contigo En el nombre de Jesús Hermano Hemos orado ahí Hemos orado en el nombre de Jesús Mientras yo oraba Me acordaba De esta gordita Que decía Dame mi televisor Dame mi VH La sangre de Cristo En el nombre de Jesús Pon tu mano Padre Tócalo Haz un milagro Señor Tócalo Amén 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 Efraín Dios te bendiga Te espero en la iglesia Y me dijo Yo no puedo caminar Entonces muérete Párate si quieres salvarte Barú Ándate pero ahí Y me fui hermano a predicar Estaba predicando esa noche ahí Estaba predicando hermano Cuando de repente veo Veo que algo venía caminando Algo venía caminando Parecía hermano Una sudadera Un buzo Pantalón Y la sudadera de arriba Como que usted la mete En un gancho de ropa Y lo traía así Sinceramente Su perfil era así Era un esqueleto Y cuando lo vi entrar Efraín Dije Gloria a Dios Dediqué el mensaje hermano Pasó, se arrodilló Oramos Y Efraín comenzó a venir Todos los días al culto Todos los días Todos los días Todos los días Esa es la medicina Hay que venir todos los días al culto Les digo así literalmente Pasaron 21 días 21 días Pasaron 21 días Y era cumpleaños de un hermano Y nos invitaron a su casa Del hermano Para compartir la palabra Ahí Y ahí fuimos todos Todos nos fuimos para allá Y ahí estaba Efraín con nosotros Entonces ya los hermanos sabían Que Dios había sanado a Efraín Y le digo bueno Efraín Que pasa Efraín Para que cuente su testimonio Y Efraín se para y dice Bueno hermano Hoy Son 21 días Que Dios Echó un milagro conmigo Escuchenme Si son 21 días Y yo cada día Estoy subiendo Un kilo de peso Digo En 21 días He subido 21 kilos de peso Un kilo diario A su nombre de gloria Oh Más shalaja Un relajante avanzó Calabar Delir Y calabar Shali Hermano Este es el Cristo Que yo predico Se levantó Efraín Se engordó Pasaron los meses Y cuando Efraín Se engordó Me di cuenta Que Efraín Era un tremendo Homosexual Que había Porque estando Calabérico No lo vi Pero cuando ya Le salió su cuerpito Le dije Efraín Ahora yo le decía A Efraín Que no usara Pantalón apretado Que se cambiara De ropa Que te No, no, no No te me pongas Efraín Te me alejas Te cae la quincha Efraín Te cae la mano De Jehová El marido Que él había tenido Se enteró Que se sanó Y comenzó A buscarlo a Efraín A buscarlo a Efraín Y Efraín Fue fiel Un mes, dos meses Tres meses Cuántos meses Seis meses Siete meses Fiel De repente Comenzó a dejar De venir a la iglesia Ya no lo veía Todos los días Lo veía De vez en cuando Lo veía Los domingos Como tú Así como tú Has venido hoy día Después de cuánto tiempo Así era Efraín Así No querías que Dios te hable Bueno, sí como tú Como tú Así después de tiempo Viene Efraín Cuando de repente me avisaron Y me dijeron Pastor Efraín Se ha acostado de nuevo Con el que era su marido ¿Sabe qué es eso hermano? Esa es una burla Dios Después que Dios Lo ha sanado Lo ha levantado Se va a acostar Con el mismo hombre Que lo infectó ¿Y cuál fue su cuento? Me he puesto preservativo No es que pastor Usted sabe Es que la iglesia Es que la gente Es que yo tengo mi religión ¿Sabe qué sentía? Ahora sentía Una indignación Si mejor se hubiera muerto Mejor se hubiera muerto Poder en Jesús Y se desapareció Efraín No lo volví a ver más Pasaron como dos años hermano Y yo estaba orando Por los enfermos de Sida Por acá Y me encuentro En la cama Con un amigo de mi colegio Que estaba muriendo hermano Me encontré con su mamá Le dije Usted del colegio Sida Y digo Y su hijo Se está muriendo ahí Mi amigo del colegio Que estudió conmigo Estaba muriéndose con Sida Y de repente hermano Pasa uno bien Me voy a ver Al hospital acá Al seguro Y lo encuentro Efraín Que estaba muriendo ahí de nuevo Y le dije Efraín Pastor Ahora si voy a ser fiel Bueno varón Vamos a orar Señor que estás en los cielos Si Efraín va a ser hipócrita Y se va a volver a apartar del camino Mejor limpia su alma Y que se muera de una vez En el nombre de Jesús Te lo pido Alabado sea Dios Y sabe que hice Cuando abro los ojos Me dijo Yo abro los ojos Yo terminé de orar Y lo veo Efraín Con los ojos abiertos No seas malo Pepa No seas malo Tú eres el sinvergüenza Le digo Todo lo que Dios ha hecho por ti Ay 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 Muérete Barú Mejor muérete Si tú vas a ser fiel Te vas a sanar Pero si vas a ser un infiel Mejor te mueres Barú ¿Está bien? Amén 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 dijo Se murió Quiero decirles algo El SIDA Es una de las razones Por la cual mucha gente muere Pero otra de las cosas Es el cáncer Un tumor que le encuentran De un momento a otro Una bolita acá en el cuello Adentro del cuerpo Y ahora le dicen cáncer Entonces hay muchos Que les aparece una enfermedad O otra Pero nosotros como cristianos Tenemos que saber Que si el Señor no nos sana Es porque ya llegó Nuestra hora Y porque de algo Hay que morir Pero sabemos A donde nos vamos Sabemos que nos vamos Con el Señor Pero si no es tu tiempo Dios te sana Si no es tu tiempo Dios te sana Dios puede hacer cosas Hermano Para cambiar los planes Ahora Hay algo Importante en esto En estos momentos El hombre no vive más El hombre cada vez Vive menos A pesar de que hay epidemia Hay plagas Sin embargo Hay situaciones hermano Que Dios se manifiesta Y Dios se glorifica Podría contarles Muchos testimonios Que Dios ha hecho Hermano De cosas extraordinarias Una niña vegetal Un hombre ciego Que abrió los ojos Y una serie de cosas Pero Hay una cosa Yo no sé como Dios sana Lo único que sé Es que Dios hace la obra Que Dios sigue sanando Que Dios sigue transformando Y haciendo cosas Pero hay otra cosa La Biblia dice Que a Cristo Le traían lunáticos Enfermos de la mente Locos Locos Y es que Dios sana La mente humana Dios sana A los endemoniados Mire hermano No hay una batalla Más recia Más fuerte Que está liberando La iglesia de Cristo En estos tiempos Hermano Que ahora Nunca como antes Se ha visto Que haya tanta gente Buscando al diablo Buscando demonios Buscando hermanos Ocultistas Buscando satanismo Música al diablo Cantantes satánicos Por todas partes Hermanos Y a medida que se acerca La venida de Cristo Vemos Conforme lo dice El libro de Apocalipsis Que va a haber Y van a aparecer Una legión Y legiones Y legiones De demonios Invasión demoníaca Que habrá En los últimos tiempos Bien dice la palabra de Dios En segunda de Corintios 4.4 Que el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del Evangelio En otras palabras Hay un diablo Trabajando hermanos Hay un diablo Que está lanzando Legiones de demonios Y que la iglesia Debe estar llena Del Espíritu Santo Hablar de las obras De demonios No es mentira Es verdad Los demonios Son los causantes De un montón De enfermedades Los demonios Son los causantes Hermanos De todas las tragedias Que usted ve Usted escucha De violaciones Detrás de esa violación Hay demonios Usted escucha De adulterio Detrás de ese adulterio Hay demonios Usted escucha De guerra De rumores De guerra Todo eso Detrás de eso Están los demonios Los crímenes Están los demonios Los demonios Están metidos Activos Por aquí Por allá Usted escucha Que un pastor Cae en adulterio Por la culpa De los demonios Que los han empujado Los han caído Los han llevado Y especialmente Aquellos que se han descuidado El diablo hermano Que el señor Los reprenda Está metido Por todas partes A través de la música Muchos cantantes De fama internacional Están involucrados En ocultismo En satanismo En espiritismo Muchos que son Hermanos Hombres Que están encargados De llevar adelante Naciones enteras Hombres Los padres De la patria Muchos hombres Que están involucrados Hermanos En consultar Con espíritus En consultar Con los muertos Esto Que les estoy hablando Es algo Que se ha metido Por todas partes Vea usted Por la televisión Ahora se hace Consultas con brujos A través de internet Ahora por teléfono Te consultan las cartas Hermanos Todos los brujos Trabajan con el diablo Trabajan con el diablo Que ha dicho Lo que dice La Biblia Y lo que lo digo yo Porque yo también He sido brujo Todos los brujos Trabajan con Satanás No hay brujo bueno Ni bruja buena Ni bruja que leo las cartas Miren No hay nadie Que tenga poder De Dios A menos que vive En santidad Porque hay muchos Que dicen No es que Dios Me ha dado poder Dios me ha dado este don No, no Dios da dones A los que dejan El pecado A los que dejan De hacer cochinada y media A los que viven orando A los que viven consagrados A eso Dios Le da dones Pero no le va a dar don A un borracho Hijo del diablo Que anda manoseando Una mujer y a otra Y utilizando la brujería Ese poder Es independiente de Dios Eso no tiene nada Que ver con Dios Alabados en nombre de Jesús Y hay algunas iglesias Hermano Que les molesta Que nosotros andemos Predicando Que lo achancamos al diablo Que le tenemos Debajo de nuestro pie Hay otros que dicen En esas iglesias Solamente hablan del diablo Hablamos que al diablo Lo tenemos abajo del zapato Hablamos que al diablo Lo tenemos derrotado Alabados en nombre de Jesús Hay hermanos Hay hermanos Y a veces hasta Algunos obreros por allá ¿No? Que cuando nos escuchan Reprender al diablo Los que se van son ellos No los vamos a echar fuera Demonios Y ellos se paran y se salen En lugar de ayudar En lugar de interceder En lugar de meterse Hermano Bendito sea el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!